Y volvemos con un nuevo episodio de Amphibia, esta vez se trata del episodio 11 de la tercera temporada de Amphibia, que consta de los capítulos llamado Commander Anne y Spreeby. Es por eso que hoy en Zonatiza te vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en este episodio, e incluso vamos a resolver dudas que dejó el episodio pasado que nos dejó en un cliphanger con toda Amphibia destruida. Pero antes de empezar con este resumen de Amphibia, no olvides suscribirte a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas de animación. Así como los invito a todos ustedes a nuestra comunidad de Zonatiza, donde estamos haciendo encuestas y preguntas para futuros videos. Y ahora sí, sin más, comencemos. Una vez más vemos a Amphibia destruida por el Rey Andreas. Anne y los plantar se sorprenden al ver la tierra desordenada y tan caótica. Es por ello que inmediatamente huyen a Warwood y son atacados por un gusano gigante que tenía una especie de collar que lo controlaba. Sin embargo, todos son rescatados por la resistencia perteneciente a Warwood, que estaba compuesta por Wally el Tuerto, la señora Crocker y un Leopold Lodge inusualmente musculoso. Es aquí cuando llega Sasha. Ella se revela y explica que ha formado la resistencia desde que Anne y los plantar se fueron. Y nos enteramos que utilizaron las catacumbas de la familia plantar como base de operaciones y también como guarida. Todos celebran el regreso de Anne y de los plantar y Sasha opta por que Anne tome el mando, a pesar de sus reticencias. Green cuestiona en privado la decisión de Sasha de ceder la mano a Anne, pero ella le dice que es complicado. Pues Green argumenta que Sasha sí tiene experiencia comandando tropas y Anne no tiene ninguna experiencia. Que es cierto, es más querida por Warwood, pero no es la más apta para la tarea. En fin, la primera misión de la resistencia es destruir una fábrica en la que se producen collares de control mental. Las mismas que vimos al inicio con el gusano gigante. Pero rápidamente se hace evidente que Sasha está mejor preparada para el trabajo que Anne. Pues todo lo que manda hacer Anne hace que el grupo cometa diversos errores a lo largo del día. Finalmente consiguen encontrar la fábrica que está rodeada por un desfiladero de pinchos. En lugar de ser lo obvio como usar una cuerda para cruzar, Anne hace que todos se apilen unos encima de otros y hagan una especie de puente humano. El plan fracasa, pero Sasha utiliza sus habilidades para salvar a todos por los pelos. En ese momento, una serpiente gigante con un collar de control mental aparece y ataca a todo el grupo. Anne intenta dirigir sus ataques, pero todos son embullidos. Entonces Anne le ruega a Sasha por favor que tome el control. Pero ella otra vez se niega, ya que la última vez que tomó el control casi arruinó su amistad con su egoísmo. Anne por un momento no lo entiende y se molesta, pero luego se deja tragar por el gusano. Incitando a Sasha a tomar el control una vez más y no a todos a ensancharse en la garganta de la serpiente para que así pueda toserlos. Bien pensado Sasha, tú realmente perteneces a la resistencia. De ahí, destruyen su collar donde se escabulle y proceden a volar toda la fábrica. Anne finalmente convence a Sasha para que pueda volver a tomar el mando, ya que se le da mejor y ha tenido más experiencia con ello. Sasha acepta tomar el mando, pero le asegura a Anne que liderar la resistencia es una asociación, pues Anne también será de gran ayuda para Sasha. Las dos chicas se alegran de volver a estar juntas y además confían en que rescatarán a Marcy. Sin embargo, su felicidad dura poco cuando Hop-Pop señala que Anne ha vuelto a perder su zapato. Otra vez regresamos a la primera temporada con Anne sin su zapato. Realmente un chiste que me dio mucha risa. Y ahora pasemos al siguiente episodio, el cual se llama Escribi. Este de aquí no trata tanto sobre Anne y Sasha. Es más sobre Spring, y bueno, si ya saben a qué me refiero con el nombre. Escribi parece que es un ship. ¿O no lo es? El episodio comienza con Warwood, el cual sigue siendo el mismo de siempre, aunque ahora está en la clandestinidad. Y Spring e Ibi retoman su relación mostrándose abiertamente cariñosos y declarando su amor mutuo. Esto apuesta rápidamente de los nervios a todo el mundo, ya que los dos no se callan y piden que se les reconozcan como es debido. Durante una reunión, Sasha revela que un rico benefactor ha optado por suministrarle ese equipo para enfrentarse al rey Andreas. Pero el camino está bloqueado por sus fuerzas y tienen que desactivarlas. Para ayudar a completar esta misión, Sasha recluta a Stampy, Fern, Spring e Ibi. Haciendo así felices a estos dos últimos. Sin embargo, Sasha quiere que se emparejen de forma diferente para la desgracia de ellos. Posteriormente, Spring e Iedra falsifican una carta mientras realizan su misión para poder permanecer juntos y acabar así con los cañones de Andreas. Mientras que Stampy y Fern se emparejan para acabar con la fuente de energía que protege el arma. Rápidamente se hace evidente que el grande y pesada Stampy y la distante Fern no trabajan bien juntos. Después de que se revele que la fuente de energía es un dron en sí mismo. Mientras, Spring e Ibi esperan a que los escudos bajen. Solo para darse cuenta de que está tomando más tiempo. Ya que tienen una ventana corta. Es por ello que van a comprobarlo y se dan cuenta del problema que ha causado al no haberle hecho caso a Sasha. Entonces Spring y Stampy vuelven a los cañones mientras Ibi y Fern luchan contra el gran dragón. Es aquí cuando Ibi y Fern consiguen desactivar la fuente de energía mientras que Spring y Stampy derriban los cañones y el dron. Haciendo que la misión sea un éxito. Luego de ello, Sasha que había estado observando todo desde lejos regaña a Spring e Ibi por no haberla escuchado. Pero a la vez los felicita por haber hecho las cosas bien a pesar de todo. Lo que la pone un poco furiosa. Spring e Ibi acuerdan que aunque están contentos de tener una relación. Deben tomárselo con calma para que no influya en su toma de decisiones durante los asuntos importantes. Finalmente el proveedor rico resulta ser Wilbur Riverton. Que pasa junto al grupo y les apoya alegremente. Ibi sorprendida por su aspecto se pregunta por qué se parece a Wall-E-L-Fuerto. Finalizando así este episodio. Creo que Spring e Ibi aprendieron una gran lección con este episodio. Y a pesar de que no salió tanto a... Me encantó ver a Sasha en acción. Ahora me encantaría saber qué te ha parecido el episodio. ¿Qué esperas que ocurrirá en los próximos episodios? No olvides dejar tu comentario. Y de suscribirte a este hermoso canal llamado Zonatiza. Donde subimos videos a diario. Y recuerda que también estamos abiertos a sugerencias para siguientes videos. Que puedes dejar en la descripción. También díganme si les gustaría ver un análisis de este episodio. Sé que el episodio anterior no tuvo tanto que analizar y no se realice el análisis. Pero este de aquí creo que sí tiene cosas interesantes de las cuales podemos hablar. Y también si no han visto el episodio anterior. Pueden ir a verlo a mi canal. En el cual tenemos el resumen del episodio. Y así sin más. Yo he sido Dani. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!